El candado enamorado El candado enamorado debe tener precaución El candado enamorado El candado enamorado Que no llegue al corazón Porque el asunto es calmado Todo en el mundo es moderno Según por lo que se ve Según por lo que se ve Todo en el mundo es moderno Todo en el mundo es moderno Según por lo que se ve Según por lo que se ve Todo en el mundo es moderno Y si me encuesto y no duermo, solo tú sabes por qué, solo tú sabes por qué, ando de un paseo enfermo Echar mis penas quisiera llegar en el mar de la pasión, en el mar de la pasión, echar mis penas quisiera Echar mis penas quisiera llegar en el mar de la pasión, en el mar de la pasión, echar mis penas quisiera Con suplicante valor al mismo Dios le pidiera descansar en el panteón si para mí tú no fueras Gracias por ver el video